¿Qué pasa con la emergencia? ¿Qué pasa con la emergencia? ¿Qué pasa con la emergencia? Venía a bordo de su motocicleta por causas que se desconocen, pues derrapó sobre el pavimento. Los vecinos aquí le prestaron los primeros auxilios y ya se encuentran los bomberos voluntarios de la onceava compañía atendiendo la emergencia, cuyo hecho se da en residenciales Bella Aurora, zona 6 de la cabecera departamental. Buenas, él pues no sabemos... ¿Qué moto era la él? ¿Qué moto era la él? ¿Aquí está ya? Aquí está. Ah, queda roja. Ah, ya. En este momento por los elementos de bomberos voluntarios de la onceava compañía. Aquí, pues, en el pavimento, ahí vemos la marca, hasta este lugar como, pues, quedó. Ya está siendo atendido por los elementos de bomberos voluntarios. Lo van a trasladar hacia un centro asistencial. Transmisión que llega a ustedes gracias a López Express, servicio de encomiendas hacia Estados Unidos, con agencias en todo el sur-occidente del país, y también en Boston, la agencia central. Gracias a Casa Musical de todo para equipar su hogar. Y antear a los amigos en el bulevar centenario, van a trasladar a las personas y la emergencia del Hospital Nacional. Presenta golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo. El motorista que derrapó sobre las cintas. Ahí lo estamos viendo entonces en este momento. Aquí en residenciales Bea Aurora, zona 6 de la cabecera Retalteca. Les decía a ustedes que la transmisión llega gracias a la casita de Angie, con productos para bebés en Avenida El Rastro, zona 4 de la cabecera departamental Opticas Debling, en el Centro Comercial de la Trinidad, Colegio Nueva Generación, en la zona 4 de la cabecera Retalteca. Aquí. Estamos viendo las imágenes. Trasladan al motorista hacia la emergencia del Hospital Nacional. Les decía a ustedes que gracias al Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera Retalteca, frente al Salón de los Jubilados, Grupo Soluciones, Créditos, Préstamos y Más. La motocicleta se va al predio y el motorista herido se va hacia la emergencia del Hospital Nacional a bordo de la Unidad de Bomberos Voluntarios de la onceava compañía. La transmisión que usted ve en vivo y en directo a través de Canal Noti Retalteco, en nuestras páginas también en Canal Milenium, en vivo y en directo a través de Canal Milenium, a través de Canal Noti Venadicto. Estamos también a través de Canal Noti Venadicto. Ahí está la motocicleta que derrapó. Trasladan hacia la emergencia del Hospital Nacional al motorista, la persona que se conducía a bordo de la motocicleta, placas M382FVR y tal como lo podemos ver por acá. Pues aquí, de repuesta, esta persona... Ay, perdón. Aquí de repuesta, persona, les decía a ustedes que la transmisión llega gracias a López Express, servicio de encomiendas hacia Estados Unidos, con agencias en todo el sur occidente del país y también agencias centrales en Boston y en la zona uno de la cabecera departamental está López Express. López Express. Casa musical de todo para equipar su hogar Golden Gym, el mejor gimnasio de Reu. Llega esta transmisión que usted ve en vivo y en directo. La persona que se conducía en su motocicleta por causas que se desconocen, derrapó sobre el pavimento y esto provocó que resultara con golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo. No fue identificada. Fue trasladado ya hacia un centro asistencial. Y la transmisión lo ve usted gracias a Casa Musical de todo para equipar su hogar. Ópticas Debling en el Centro Comercial de la Trinidad gracias al Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona uno de la cabecera Retalteca.